fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al arcángel del amor divino al amado arcángel chamuel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel chamuel coloco ante ti mis plegarias ayúdame a comprender el significado del amor sana las heridas que están en mi corazón amado arcángel chamuel asísteme en mis relaciones sentimentales para que sean fuertes y sinceras te pido que me ayudes a vivir siempre en el amor incondicional de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días invitamos a la abogada de los casos imposibles a santa marta por favor los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo santa mía santa marta me acojo a tu protección y amparo en prueba de mi afecto y que te ofrezco esta luz que en tu honor encendré todos los martes consuélame en las penas y por la inmensa dicha que gozaste al hospedar en tu casa al divino salvador intercede por mí y por mi familia para que siempre conservemos a papá dios en nuestro corazón y veamos resueltas todas nuestras dificultades santa mía santa marta te pido que tengas misericordia infinita con el favor que hoy te estoy solicitando unos segunditos para que realicen la petición a santa marta no 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 Santa Marta, así como venciste al dragón que hoy tienes a tus pies así vanse los problemas que hoy nos atormentan gracias amada Santa Marta por todos los beneficios recibidos así es, así se cumple amén, amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 14 de noviembre disfrutan de la compañía de el ángel el ángel de la victoria color azul, cuarzo del rubí y el número de suerte para los cumpleañeros el 1438 que reciban muchos, muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz, feliz día de cumpleaños las recomendaciones para hoy martes paisitas caribeñas y las hormiguitas de las tablas de las haditas millonarias el hadita de la abundancia y el hadita bebé del magazine de la fortuna ojo con el horóscopo de Mari y la tabla angelical señor Domo, muy buenos días por favor nos da la autorización para recibir a el hadita del troll de las cuatro hojas gracias señor Domo hadita buenos días nos recibe con número recomendado Aries 1470 Tauro recomendado 2116 Géminis recomendado 0825 cáncer 4137 leo 7218 virgo 2107 libra 4718 escorpio 2020 sagitario 8993 capricornio 4017 acuario 7018 y cerramos el horóscopo del hadita del troll de las cuatro hojas con el número de Pisces 3138 gracias señorita esperamos que estos números salgan ganadores rápidamente y de cuatro cifras gracias señorita con la protección del amado arcángel Miguel solicitamos al señor Domo que nos dé la autorización para recibir al Nomo que viene desde Ciudad Dorada muchas gracias señor Domo por acompañarnos todos los días señor Domo buenos días Aries 8463 Tauro recomendado 1237 Géminis 3216 cáncer 3823 leo 8014 virgo 3809 libra 3103 escorpio 3018 sagitario 3890 capricornio 5137 acuario 8851 y cerramos el horóscopo del señor Domo que viene de Ciudad Dorada con el número de Pisces 3721 señor Domo muchas muchísimas gracias por acompañarnos todos los martes con la protección del amado arcángel Miguel la invitación para todos los que se los números super ganadores con los sorteos del chance y loterías que juegan en Colombia ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oraciones hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y muchos muchos bendiciones chao chao chau 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 Gracias.